Aquí ya nos viene el fútbol. Comienza el partido, relata por la 100.1 Gerardo Moneda Rodríguez y comenta que Naromén de... Bueno, todavía no inicia el juego, me dijo el nombre del árbitro principal. Brian Godoy. Brian Godoy. Bueno, ahora sí está mirando algo aquí, ¿no? Que el cuarto árbitro está juntando las pelotas, ya le da el ok. Todo listo, el árbitro con los arqueros. Pidiendo el ok, como decíamos, moverá Litoral en esta primera parte. Cronómetro en cero. Le damos inicio, señoras y señores. Comienza el fútbol, comienza la semifinal del fútbol. De para la campaña, aquí entre Litoral y Cerrito, entre Cerrito y Litoral. Pelota por la derecha, ahí lo va buscando Edgardo. Mantegando otra, viene para Diego López, está en la esquina del área grande. Amaga deja un hombre en el camino, deja dos, está en el área buenísima. ¡Va a centro! La pelota a las manos de Barisco, Genaro. Con la 12, Nicolás Carrasco. Con la 13, Mauro Urquiza. Con la 14, Gustavo Narváez. Con la 15, Rubén Ferreira. Con la 16, Leandro Martínez. Con la 17, Antonio Crater. Y con la 18, Elías Barsanti. Va Mauro Benítez al medio, con todo falta de Mauro. Dejó el piecito arriba, Castañeda. Sobre Mauro en el anillo central. Y se va a ganar la marilla. La primera marilla del partido, Genaro. Se mueve el golosco, le hace señas con la cabeza. También Mauro Benítez preparado de derecha, de un lado a otro. Será el tiro libre, atención, balón al área. Segundo palo va Mauro. Barisco se quedó con esa pelota. De dos hombres de Litoral. Va Diego con todo, Travari a ganar. La pelota le quedó a Edgardo, le tiró por arriba. Buenísima. Ahí está, la rebotó, atrás viene para Diego. Marisco, el U de la gente del local. Buen remate de Diego López. Contuvo bien Alexander Barisco, Genaro. Se empiezan a juntar en unión agrarios los juegos y los dominios de Diego López, Roberto Aguirre y Edgardo Benítez. En este caso, una jugada que terminó en el remate. Ah, primero se viene el cambio. Vamos, Luis, con el cambio entonces. Ingresa con la número 18, Santiago Lescano. Se retira lesionado con la cachaca número 9, Roberto Aguirre. Se le terminó dando Zapiri, mitad de la cancha. La pelota por arriba, buena para Castiglione. De cabeza, Argento. La va a sacar por la línea. Será tiro libre, atención. Vamos a ver. Ahí está, le pegó al arco. Qué buen tiro, apenas desviado, Genaro. El número 3, Sanín. Sanín que la mete al medio, va para Murador. Sale Correa. Se queda con ese balón Correa, Genaro. Pero llegaba muy, muy solo Santiago para completar esa jugada. Viene para Diego López y esta es buena. Va Diego López en cara, mano a mano. Ahí está, va Diego. Se manda al área buenísima. Ahí está, centro. Argento al córner, Genaro. La línea la mete adelante para Loro. Ahí está, se lo va a llevar Diego López. Este es buena balón, Castiglione. Esquina del área grande, va Castiglione. Dejó a los hombres en el camino. Está en el área, va Castiglione. La terminó perdiendo, no dio pase. Se la pedían todos por el medio, Genaro. Santiago Lescano estaba totalmente solo por el medio del área. Con un seguro, un torsales en todas las regiones. Sarmasa, su tarjeta local. Hermoso pase para Edgardo, saca centro. Barisco de primera, Emiliano. El pase para Edgardo Benítez. Cuando el árbitro del partido acaba de indicar que ha terminado este primer tiempo. Están empatando 0-0, final de los primeros 45 minutos. Todo listo, dice el árbitro. Cronómetro del 0. Moverá unión agrario para el arranque de este segundo tiempo. Vamos a ver aquí, Guillermo. Está todo listo. Vamos a ver qué más marca el árbitro. Está esperando al corto árbitro que junte las pelotas, Luis, ¿no? Ahí está. Bueno, perfecto. Ahora sí, todo listo, Guillermo. Aquí comienza la segunda parte. Comienza el segundo tiempo. Relata por la 100.1. Gerardo Rodríguez y comenta. Genaro Mendejo. Bueno, hoy es Diego López con el pecho en la mitad de la cancha para Emiliano. La quiso jugar para Edgardo. No terminó siendo bueno el pase. Finalmente la pelota viene para Jonah Ferreira que rechaza de cabeza. La va tomando Werner en la mitad del terreno. A la marca va Diego López. La toma Diego. Falta de Werner y de tarjeta, me parece, ¿no? Pero no para el árbitro, Genaro. Bien, ahí estaba la pelota larga. La rebola quiere buscar Diego López. Finalmente va a luchar con ese balón. Emiliano la gana. Emiliano va para Diego. Quiere salir ante la marca. No pudo. Finalmente la pudo afuera. Oh, ¿qué pasó con Emiliano? Atención, tranquilo, muchachos. Se calentó un poco el ambiente. El árbitro va a tener que salir a dividir. Se encontraron ahí Emiliano. Luis, ¿con quién? ¿Con Penau? ¿O con quién? Que lo empujó a Emiliano, ¿no? Con el número... Con Penau, con Penau. Con el seis. Penau, Penau. Vuelta por un costado el número tres, Zanin. La pelota viene para Edgardo. Intenta con todo. Jonah falta. Atención, quedó muy sentido. Jonah. Y va la tarjeta amarilla para el número tres. Franco Zanin. Así es. Amor deslaciado. Viene para Herbes. Por bajo para Casco. Se recupera Jonah. Se la quiere llevar. Se la recuperó Casco. Está en el área. Levantó. Remate. Primer palo a la mano de Correa. Con todo. Tratar de ganarla con Argento. La pelota fuera lateral para el litoral. Ya lo hicieron. La pelota larga viene para Murador. Escapa Murador. Ahí está en el área. El centro para Herbes. La mete al medio. Le quedó a Casco. ¡Qué peligro! ¡Va Casco! Se toma la cabeza todo el banco de suplentes de litoral. Jugo por la derecha. Viene para Diego López. La tiene Diego. Tres cuartos de cancha. Jugo por abajo. Viene de primera para Edgardo. Con todo fue Werner. Sobre Edgardo Benítez. Marca la falta el árbitro. Le van a pedir la amarilla. Pero el árbitro dice que no. De primera la saca hacia arriba. El balón que pica en el anillo central. Y de cabeza. La pelota la va impulsando el escano para Emiliano. Emiliano va jugando el balón para Loro. Loro de primera va jugando de vuelta para Emiliano. Zampieri que saca centro. Venía para Diego López. Está en el área. Esta es buena. Va Diego. Dejó de ser en el camino. Cae. Falta. Falta sobre Diego López. Y amarilla para Penao. Vamos a ver quién le pega. Si va Diego o va Emiliano. Hablan entre los dos. Vamos a ver. O levantan centro. No, esto va directo a dar otra amarilla más. Otra amarilla más. Murador. Para Murador. No, para el nueve. Anote. Ahí está. Será tiro libre. Atención por protestar. La amarilla para el nueve. Es tiro libre. Va Emiliano. Le pegará Zampieri. Y Barisco se quedó con esa pelota. Parado Alexander Barisco. Y el arquero se queda. Castellón y la pelota. Perdónen que está bien por la derecha para Santiago Lejano. Ah, él adelantó demasiado en el control. Y Barisco dando rebote. Pero se recupera Díaz. Castellón y la saca por un costado. Laterales para el litoral sobre la banda derecha, Guillermo. Agua de mesa fresca. Salud y sabores. Vidales de 10, 12, 20 litros. Alquiler y ventas de Dispensar. Servicio de Vecilio. Agua de mesa fresca. Roja, Castellón. Después del servicio de mano fue a buscarla a Castellón y a luchar. No vi con quién. Roja para Andrés Castellón. Terminó en el piso y roja para Andrés Castellón. Bien. Se va Castiglioni, ¿no? Es el cambio entonces. Castiglioni se retira. Entra con la callaca número 14, Luca Zaguirre. Para Unión Agrarios después de la expulsión de Andrés Castellón. Línea de 4 en el fondo. Con Matías Zaguirre reemplazando al expulsado Andrés. Y más adelante, Diego López por izquierda. Edgardo por derecha. El medio formado por Emiliano Sampieri. Y Mauro Benítez. Disculpenme, está bien el paradigo López de primera para Santiago Lejano. No hay falta. No hay falta del 4. Finalmente va. Y se roja. Y lo va a tener que echar, ¿eh? Tiene que echar. Lo va a tener que echar Argento. No, no, señor Brian Godoy. Qué lindo se pone esto, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Mirá, Jonah Ferreira. Pero antes vamos a ir con los cambios, Luis. Va a ingresar entonces con la casaca número 16. Para el litoral de María Grande. Leandro. Se gana el número 7. Cristian Werner y Gervés. Los dos que se retiran. Mira el pase, Moreno. Elézano 48, 91, 0, 44. Corra, lo han arrasado. Uy, le fueron con todo a Mauro, ¿eh? Bueno. Lo echó. Y expulsión. Llega de tiempo. Mauro llegó antes a la pelota. Y quiere, pero aún no, recién ingresado Narváez. Recién ingresó. Le pasó la mitad de la cancha. Va a entregar para Castaneda por la banda derecha. Ahí la tiene Castaneda. Pasó con todo Argento. La tiene de 5. Levanta centro. Dio un golosco a la pelota. Está flotando allí. Le va a quedar a Miguel. No pudo ganarla Miguel. Finalmente el balón le va quedando a Sanín. A la marca va Diego López. La sigue teniendo Sanín. Va y la gana a Yona. Y va con todo Miguel a ganarla. A trabar al piso con Díaz. Se la lleva Díaz. Está en el borde del área. Va Díaz. Mete centro. Llegó Emiliano para salvar. Pelota fuera. Corner para el litoral, Genaro. Tienen que hacerlo salir de los mímites del campo. Y que los... Sí, los mímites de los fuera. Exactamente. Exactamente. Lo echaron acá. Agrario, vamos Verde. La pelota viene para Miguelito. Va Ferreira. Hace la pausa. Pasó con un caño. Buenísima va Miguel. Con todo al piso. Llegó Casco para sacarla. El corner, Genaro. Para Unión Agrario. Vamos a ver. Ahí va para hacerlo. Yona Ferreira se mueve. Miguel para recibir. La pelota viene para él. La tiene Miguel. Contralínea final va a entregar para Yona. Yona que saca centro. No fue bueno el centro. Se le cierra. Barisco la pelota. Pega en el techo del arco. Se va afuera. Saque de meta para el litoral. Bueno... Preparándose el número 17, Antonio Créter. Se retira el número 9, Claudio Murador. Bueno... Y no puede entrar. No puede entrar. Si no fue el jugador. No puede entrar. Tiene que amonestarlo, ¿eh? Pero seguramente el cuarto árbitro le dijo que sí que entrara. Eso es lo que dice el número 17. Si vamos al reglamento... Volvamos al reglamento. El reglamento dice que el jugador no puede entrar hasta que el reemplazante salga. Y lo va a amonestar. La pelota arriba la toma. Está en la mitad de la cancha. Santiago Lescano pasa entre dos. Escapa. Rebotonea la pelota y va con todo Diego López. Va a ir mano a mano Diego López para el primero. Ahí está va Diego López. Diego López. Diego López. Ahí está. No. ¿Cómo pasó? No. López. Cobró. Opsay, cobró. Salió de atrás, Diego. Salió de atrás de Nico Lescano, ¿no? Allá también quiere Matías Aguirre. La gana Matías. Engancha al Cialmedo de Jogos en el camino. Sigue Aguirre. Se terminó recuperando Casco. Y ahora la quiere ganar Emiliano. También va con Aguirre. La gana Aguirre. No se va a ir la pelota. Va a llegar Aguirre. Y está. Se entra segundo palo. Miguel Ferreira solo la frena. No la pudo controlar. Por el segundo palo. Lo van a presionar entre dos. Levanta centro. Primer palo. Santiago. ¡Ay! No se pudo hacer en el primer palo Santiago Aguirre. Para buscar el remate. Pelota afuera. Saque de meta, Genaro. Lesionado. Se va Castañeda. Lo llevan Golosco y Casco hacia afuera. Se efectúa el cambio. Me imagino que el árbitro irá a dejar uno o dos minutos más. Ahí da la seña. Cuatro más. Miguel no pudo salir jugando bien. Le va a quedar todavía la pelota. No pudo sobre Miguel Ferreira. Tampoco pasó. También pasó sobre Yona. La hizo bien. Díaz. Tiró centro. Por bajo. Atención. Remate. La saca Heredia. Le va a quedar a día. La quiere Miguel Ferreira. Se la lleva contra la línea. Sigue Miguel. Qué bien que la hizo. Ahí está. Va Miguel Ferreira. Pelota afuera. Laterales para Unión Agrarios. Va rápido Ferreira para hacerlo. ¿Los terminó? Terminó el partido. El árbitro. Han empatado. Cero a cero. Geraro. Unión Agrarios y Litoral de María García.